Preparando el bloque del 22R para ponerle el cigüeñal, para armarlo. Está su cabecita y su cigüeñal debajo de la silla. Ay, disculpen el desmadre, pero no soy mecánico y tengo el desmadre, pero bueno, ahí seguimos. Colocando los metales de bancada, está bien fácil, miren, es este, la ranura va por arriba de la bancada, en la bancada también la diferencia del metal es que trae una ranura y trae un hoyo, entonces ahí va y aquí traemos una muesca y aquí trae otra muesca, entonces creo que estoy temblando, tengo miedo. Nada más se deslizan, ya queda, mira, ahorita procedemos a poner los otros. No se olvide, hay que poner las medias lunas, las medias lunas de una vez antes de que otra cosa suceda y después andamos batallando. A veces, muchas veces se caen, pero ya puesto el cigüeñal también se deslizan, entran, vamos a ver si no se caen. Ya ahorita ya tiene su grasita blanca, grasita blanca, ahorita ya hay que centrar el cigüeñal. Dado el cigüeñal, lo pueden ver. Hay que ver siempre, distinguir la parte que va hacia el frente, pues siempre pedazo más grande es donde, y donde tenemos las cuñas, es donde se supone que va la polea, entonces es la parte de enfrente. Ahorita vamos a ver la posición de, de las contras. Acá va, el, ¿cómo se llama? El fray wheel y todo eso. Bueno, como les iba diciendo, ya tenemos el cigüeñal preparado. Ya, las contras ya tienen su, su metal. Bien fácil de identificar. Una flechita aquí. Esa flechita apunta hacia el frente. Como les digo, es donde van las poleas. Entonces, va así. Y vienen enumeradas. Traen un número. Van colocando. Una. Luego sigue la otra igual, ya está preparada y todo. Esta es la dos. Tiene su número. Y la flecha hacia el frente. Sigue esta, pero en esta llevamos también igual las, las medias lunas. Esta ahorita me la brinco, porque tengo que ponerla. Esta ya está preparada. Sería la uno, dos, tres, la cuatro. Esta es la cuatro. Ya la tenemos ahí. Y la cinco, que la tengo acá. Que igual. Muy importante la flecha y el número. Donde va. La otra, ya tiene su media luna. Y la ranura va hacia, hacia afuera del cigüeñal, para que se pueda lubricar. Igual trae su flecha. La pueden ver. Ahí está. Sí, hoy descansé. Hoy descansé y empecé a armar esto. ¿Cómo ves, piolín? ¿Va a quedar bien? Sí, va a quedar bien. ¿El chingazo? El chingazo. ¿Cómo debe ser, verdad? ¿Ya cuántos hemos armado, va? Sí, muchos. Muchos. Ok. Tiene su coca, el piolín su coca. Y va por otra todavía el huevón. Muy importante también, mojar las puntas de los torneos en la aceite, para que, para que lubriquen, y no batallar. Bueno, ya tenemos eso. Procedemos a torquear, 76 libras, el cigüeñal. Comenzamos con el del centro, después nos vamos a la derecha, y nos brincamos a la izquierda, y ya nos levantamos el de la izquierda, y terminamos el de la derecha. Es cruzado, para que queden bien. Este, ajustaditas, ya tiene las 76 libras. Ok, ya está torqueado, para verificar, que no se haya amarrado, o lo que sea, que esté mal. Procedemos a girarlo. Deben de girarlo con, suave, libre, debe de estar, mira. Entonces, si se atora, o lo que sea, este, hay que volver a chequear, que es lo que, lo que está mal. Este, muchos usan el plastic gauge, yo nunca lo he usado, no me ha resultado, que se amarre algo, o no. Al menos, que ponga algo al revés, pero es raro. Ok, vamos a verificar, el anillo, antes de ponerlo en el pistón, para ver si, si tiene la luz, necesaria. ¿Cierto es el anillo? Vamos a ver, ahí está, mira, es casi lo grueso de una uña, lo que deben de tener, no sé cuántos milímetros sean, o milésimas, pero, a ver si alcanza a ver, aquí está, ahí está la luz, entonces, está perfecto, y para verificar, cuál anillo va, en cuál, cuál es el cuál, yo normalmente hago esto, mira, aquí entra, perfecto, y aquí, en este otro, alcanzo a ver la diferencia, le sobran unas milésimas, entonces, quiere decir, que va en el de, en medio, que va aquí, y así, los pueden ir checando, si no saben, cuál es el que va, pues, en su posición, los anillos, ya están, acuérdense, que esa muesca, va para el frente, donde va la cadena de distribución, entonces, vamos a proceder, a ponerle, el opresor, es poner su metal, con la biela, ya quedó, y ven ahí, la ranura, los hoyos, coinciden con los hoyos, y ahí está el metal, bueno, es importante, meterle dos pedacitos, de manguera, o tape, lo que quieran, en las puntas, de las roscas, para que no raye, el cigüeñal, al momento de instalarlo, ya con el opresor, pues, quedan comprimidos, los anillos, una guía, ya no se haría, de ir golpeando, y ir checando, que no salgan, los anillos, listo, quedó adentro, ya nada más, es de girarlo, y ponerle la contra, a la biela, bueno, nuevamente, retiramos, dos, dos mangueritas, que le hicieron, el paro ahí, y buscamos, la muestra, la muestra, tiene que ir con la otra muestra, entonces, esta la traigo abajo, y esta, tendría yo que girarla, muy importante, es muy importante, lubricarlas, ahí está, ya nada más, a poner a su casa, las, las bielas, 51 libras, y a ponerse ellos, no se les olvide, cambiarlos, poquito silicón, poquito a poquito, nada más, una embarradilla, y ya, se sienta el, el sello, con martillo, suavemente, pegándole, los bordes, todo listo, y así, seguimos con los demás, listo, sellos terminados, muy importante, cambiar el, el retén del cigüeñal, también, y ya está aquí, y tiene su retén, y su empaque, ya nada más, hay que colocarlo, listo, ya quedó, su retén, cinco tornillos, momento de, poner a tiempo, este, la cadena, la cadena trae, dos marcas, una negra, que van, en el engrane de arriba, del árbol de levas, y aquí tenemos otra marca, hola, y aquí traemos, este engrane, trae un punto ahí, alcanza a ver, ahí va este, ok, y, y, el, pistón debe de estar arriba, ahí está el pistón, el uno, debe de estar arriba, aquí lleva un empaque, llevo silicón, un tornillo, aquí otro, otro, y otro, cuatro tornillos, dos, y ahí va quedando, empaque, del, del cárter, ya está listo, listo para poner el cárter, y va quedando, yo, ya está listo, clicar, y, Gracias por ver el video.